se hace responsable y solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Sierra noventa y uno punto nueve la emisora que te identifica Tatis Producciones Deportivas presenta Resumen Deportivo Noticias locales, nacionales e internacionales del maravilloso mundo de los deportes. Una producción del destacado cronista deportivo Carlos Tatis. Y ya con ustedes Resumen Deportivo Bueno, gracias y muchas gracias Marcelino Luna Buenas tardes a todos los amigos que como siempre se dan cita con nosotros a través de los noventa y uno punto nueve de Sierra FM la que te identifica desde San José de las Matas cubriendo a Santiago y toda la región del Cibao también estamos a través de Sierra noventa y uno nueve punto com cubriendo todo el territorio mundial en el internet. Estamos en Sierra Facebook y en nuestra plataforma digital. En YouTube en Twitter, Facebook, Instagram también en TikTok somos Argumento Deportivo dos plataformas digitales cubriendo todo el globo muterráqueo. Aquí inicia resumen deportivo el MVP deportivo de la tarde cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga 72 años transformando vidas cooperativa San José y de inmediato vámonos con nuestro recorrido por grandes ligas el marciano Jason Domínguez jardinero prospecto dominicano de los Yankees de Nueva York se va a someter a una cirugía Tommy John terminó la temporada para Jason Domínguez su temporada de debut él se le va a hacer la Tommy John para reparar el daño sufrido en el ligamento colateral urnar de su codo derecho normalmente el proceso de recuperación para un jugador no lanzador de una cirugía Tommy John es de seis meses el dirigente Aaron Boone de los Yankees dijo que la recuperación de Jason Domínguez será de nueve a diez meses si los Yankees luego de su recuperación deciden traerlo directo a grandes ligas él estaría con el equipo grande luego del partido de las estrellas del 2024 Jason Domínguez a quien apodan el marciano que sus números en las menores son de extraterrestre por eso el marciano de hecho su debut muy esperado en grandes ligas uno pensó que por lo menos iba a dar en el segundo o tercer mes de la temporada sin embargo fue hasta finales del mes pasado cuando Jason Domínguez debutó en liga mayor él sintió molestia el domingo 3 de septiembre y recibió algún tipo de tratamiento pero al final el seguimiento a su lesión arrojó que había que hacer la intervención dos 65 de promedio en liga menores con 15 cuadrangulares y 76 carreras remolcadas en 118 encuentros 22 dobles tres triples y negoció 83 voletos es la situación de Jason Domínguez el marciano que su debut en grandes ligas su temporada de debut termina con cuatro cuadrangulares siete carreras revolcadas en 31 turnos escuchó usted 31 turnos al bate y un total de cuatro cuadrangulares es por eso que somos el MVP el miércoles a Jason Domínguez se le va a practicar la cirugía a Tomillón una información que te llega cortesía de la super farmacia Quesada la salud al alcance de todos jamás P. Serrano Cigar el cigarro una preparación y una calidad insuperable ahí está Jaimito Perata y Mito Cayo Carlos en jamás P. Serrano Cigar Zahoma Huayaliquor Francisco Ureña propietario si no está Francisco Ureña está Papo que lo mismo Zahoma Huayaliquo Max Echense estará fuera por el resto de la temporada y eso es una noticia no muy agradable para los rancheros de Texa que luchan por ganar su banderín el del oeste de la liga americana en breve hablaremos del stand y luchan también de no ganar su banderín de entrar a post temporada vio uno de los tres comodines debo decir uno de dos de los tres comodines que arroba cada liga ¿por qué? porque el comodín uno de la liga americana tiene nombre Tampa o Vóltimo entonces Texa busca al igual que Seattle y Toronto el segundo y el tercer comodín Max Echense se une a una pérdida que ya son tres de abridores en la rotación del conjunto de Texa Jacob DeGrom y Nathan Ovaldi lamentable en qué momento pierden a un caballo caballo como lo es Max Echense que llegó al conjunto de Texa el 30 de julio previo a la fecha límite de cambios desde el conjunto de los metros de Nueva York en los metros él ganó nueve y perdió cuatro con cuatro punto cero uno de efectividad en ocho apertura con Texa ganó cuatro perdió dos y plasmó su efectividad en tres punto veinte lamentable esta pérdida de Max Echense que se une repito a Jacob DeGrom y a Nathan Ovaldi como tres abridores de esa rotación que ya no estarán en esta temporada el caso de DeGrom la última vez que lanzó fue el 28 de abril y Nathan Ovaldi no lanza desde el juego de las estrellas pero Texa sigue batallando una información cortesía de Jetpack envía tu tanque tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack un envío totalmente garantizado y en el mismo local de Jetpack Zahoma está Banca Mavi la que más pronto paga otro que termina su temporada lamentablemente Gary Sánchez un término prematuro por lesión el más reciente movimiento del roste de San Diego indica que la campaña del receptor dominicano Gary Sánchez llegó a su fin tras sufrir una fractura la pasada semana está en la lista de lesionados de 60 días Gary Sánchez jugará pelota dominicana bueno el cable indica que él va a tener que ser intervenido quirúrgicamente Gary Sánchez a quien apodan el Kraken lamentablemente eso podría ser que si su recuperación de la operación en su muñeca duraría unos dos meses él podría estar viendo acción en la pelota dominicana probando verdad su recuperación Gary Sánchez que firmó con San Francisco no lo subieron a Grandes Ligas él usó una cláusula de que si en una fecha X no lo subía a Grandes Ligas se podía declarar agente libre así lo hizo luego firmó como agente libre con los metros jugó seis partidos con los metros no le fue bien los pusieron en la lista de Werbeck y de ahí lo reclamaron los padres de San Diego desde que llegó a San Diego él batió 217 con un total en un total de 72 partidos donde conectó 19 cuadrangulares y remolcó 43 además de anotar 33 fue el cuarto mayor productor de cuadrangulares en la franquicia de San Diego con 19 y llegó a San Diego tardísimo ya en mayo sin embargo Gary Sánchez demostró que todavía tiene gasolina en el tanque yo creo que San Diego debe darle la oportunidad para el 2024 y regresar directo al equipo grande con un contrato aunque sea el salario mínimo de Liga Mayor es por eso que somos el MVP cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga los doyets de Los Ángeles sorpresivamente tomaron la decisión de retirar el casillero en su club de el doyest del zurdo abridor mexicano Julio Urias recuerden que Urias está bajo investigación de MLB los doyets lo dejaron en Los Ángeles luego de una acusación por violencia doméstica en una gira de los doyets de seis partidos antes de que los doyets regresaran nunca lo pusieron en la lista restringida MLB lo puso en licencia administrativa y ahí va a cobrar periódicamente él fue arrestado el 4 de septiembre bajo sospecha de delito grave de violencia doméstica una persona se percató que un hombre y una mujer estaban discutiendo llamó a la policía ese hombre resultó ser el mexicano lanzador surdo de los doyets Julio Urias luego de que MLB lo puso en la lista restringida sorpresivamente los doyets eliminan su casillero en su estadio Julio Urias será agente libre finalizada esta temporada 27 años para el zurdo quien ha sido uno de los mejores lanzadores en las últimas tres temporadas en grandes ligas no solo en la franquicia de los doyets sino en liga mayor no le ha ido bien en este 2023 pero cuando él regresó de la lista de lesionados luego del juego de las estrellas vino demostrando el Julio Urias que fue en el 2021 y en el 2022 él pagó una fiaza de 50 mil dólares salió a las 5 de la mañana del lunes arrestado domingo en la noche tiene que presentarse el 27 de este mes a un tribunal en Los Ángeles Urias ya ha sido suspendido por violencia doméstica por 20 partidos en el 2019 él podría convertirse en el primer jugador en ser castigado dos veces desde que la política debutó en agosto del 2015 esa política de violencia contra la violencia doméstica un acuerdo entre MLB y el sindicato de jugadores es por eso que somos el MVP la visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa san jose tu mano amiga super farmacia viso no la más completa de san jose de las matas y la región del cibao contamos con departamentos de deportes cosméticos revistas y fotocopiados poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región miguel quesada presidente calle 30 de marzo número 38 san jose de las matas teléfono 578 8206 servicio a domicilio super farmacia viso no empresa quesada la salud al alcance de todos no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars bueno estamos de regreso resuelto el problema técnico gracias a marcelino luna entonces decía que félix bautista se espera hay esperanza de que él pueda regresar para esta temporada el cerrador de los orioles de bóltimo que tiene una temporada que aunque no regrese será el relevista del año de la liga americana él está debo decir de grandes ligas está en la lista lesionados de 15 días con problemas en su codo de su mano de lanzar último estará en post temporada si no ganan su división este de la liga americana entrará por el primer como diga post temporada 1.48 la efectividad de félix bautista con 110 ponches en 61 entradas ahí está la proporción salvando 33 partidos y solo concediendo 10 carreras él buscaba entrar en un grupo cerradores con 40 más salvamento una efectividad por debajo de 1.00 y 100 más ponches ahora está buscando quedar con 100 más ponches ya tiene 110 30 o más salvamentos tiene 33 no va a poder llegar a los 40 y una efectividad por debajo de 1.50 él va a tomar de hecho votos para el premio no es que lo va a ganar va a tomar votos lo que él será es el relevista del año y ahí está la lesión en el codo para félix bautista ojalá pueda regresar si no será un hasta la próxima temporada el standee en grandes ligas para que usted tenga una idea todavía faltan cosas por decidir último domina el este un partido sobre tampa los dos equipos estarán en post temporada uno ganará el banderín y este el otro tendrá el primer comodín de su liga minnesota domina la central clivel está 8 partidos un asunto matemático minnesota ganará esa división houston domina el oeste a medio juego texas a uno y medio está seare a una lucha dura en la liga americana solo hay 3 equipos debidamente descalificados medias blancas de chicago cansa y oakland atlanta ya ganó su división la división este de la liga americana tiene 96 y 3 y 50 el mejor récord de grandes ligas tratarán de mantenerse con él milwaukee domina la central cuatro y medio sobre chicago que todavía tiene opción los doy dominan el oeste 13 y medio sobre san francisco y los doy ganarán su banderín están a punto de clasificar y luego ganarás un banderín sin ningún tipo de problema tampa tiene el primer comodín más nueve la liga americana terza el segundo comodín más uno se haré tiene el tercer comodín y toronto está a uno y medio del tercer comodín una lucha tres comodines debo decir dos comodines porque el uno será tampa o último entonces de los otros dos comodines restantes texas texas se haré toronto uno de ellos se quedará fuera por sumársele pronto a chicago a rucla y a cansa están boston yankees cleveland argelinos de los ángeles y victorio se van a sumar a su equipo debidamente descalificado en la liga americana filadel ya tiene el primer comodín en la nacional más cuatro cachorros de chicago el segundo comodín más dos y medio y escuchen san francisco cincinnati arizona empatados en el tercer comodín mientras miami está medio juego equipos que pronto se le van a unir a colorado que es el único equipo debidamente descalificado en la liga nacional pirata san diego metros de nueva york san luis y nacionales de washington es por eso que somos el mvp le informo que adiam beltreser es saltado el pabellón de la fama del deporte dominicano estamos hablando de una carrera de beltreser muy productiva en grandes ligas de 21 temporadas y se le ha saltado el salón de la fama del béisbol de liga mayor desde que aparezca en la papeleta jugó para texa los doyes siare y el conjunto de boston en la clase 2023 en el ceremonial número 57 del pabellón de la fama del deporte dominicano estará adrián beltres por eso que somos el mvp él es uno de tres dominicanos con tres mil o más indiscutible en grandes ligas él conectó un total de tres mil ciento sesenta y seis indiscutible cuatrocientos setenta y siete cuadrangulares dos sesenta y seis de promedio de volvida con mil setecientas siete remolcadas destacándose por su gran defensa en la esquina caliente Alberto Pujol y Alex Rodríguez son los otros dos que han conectado tres mil o más indiscutible es por eso que somos el mvp deportivo de la tarde ya entrando al idón oficialmente señores Licea y Águila se van a presentar en el City Field nueve viernes nueve sábado diez y domingo once de noviembre con ese frío esos juegos serán con una dedicatoria especial a Osvaldo Virgil primer dominicano en jugar en grandes ligas Licea y Águila en el City Field de los metros de Nueva York se dio una rueda de prensa en el City Field estuvo en esas ruedas de prensa el vicepresidente de Lidón el visto Chilote llena estuvo Víctor García suel presidente del equipo y Miguel Guerra vicepresidente de los Tigres de Licea entre otros nueve diez y once de noviembre con mucho frío Águilas y Tigres de Licea en el City Field otros equipos podrán jugar en otros años en años venideros porque el contrato es por cinco temporadas por eso somos el MVP el draft de peloteros prospecto de la República Dominicana fue celebrado el pasado miércoles y el primer pink lo tomó el escogido y anoten el nombre Junior Caminero fue el primer pink del draft dos mil veintitrés de Lidón Junior Caminero Caminero es por eso que somos el MVP leones del escogido tomaron al jugador del cuadro Junior Caminero vamos a ver entonces a quienes tomaron los gigantes como su primer pink al infielder Carlos Jorge mientras que los toros tomaron en su primer pink a Taylor Liranzo la primera selección de los toros como primer pink por eso somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo debo decir resumen deportivo rápidamente vámonos con lo que pasó el pasado fin de semana en la liga de softball amigos de Saoma en New York la continuación de la serie final cuando llegaron el sábado al terreno de juego al Baisley Potpac Atlantis Field de la 150 avenida de Queens el conjunto de las Palmas y los jardines estaban igualados a dos victorias por bando las Panamas ganaron los dos primeros partidos los jardines ganaron los partidos tres y cuatro para igualar la serie a dos en el primer partido el pasado sábado los jardines ganó en un apretado resultado tres por dos ganó Jorge Reyes lanzando ocho entradas este juego fue a ocho entradas nueve indiscutibles permitidos permitió dos carreras limpias ponchón contrario otorgó un boleto dos victorias y una derrota con uno punto setenta y tres de efectividad perdió Percio Fernández lanzó también ocho entradas de tres carreras dos limpias nueve indiscutibles cuatro boletos un ponche dos victorias tres derrotas dos punto ochenta y cinco de efectividad por las Palmas es que perdió Robert Torres triple sencillo dos remorca yán carlos yán carlos y juan un sencillo cada uno por los jardines alexi peña doble sencillo tres remorca ariel rodríguez dos sencillos una notada huáscar esteve dos sencillos José Luis Peralta Anthony Rodríguez Nelson Rodríguez un sencillo cada uno con la victoria los jardines se fue delante tres dos qué pasó en el juego número seis volvieron a ganar los jardines cinco por cero blanqueada ganó Gary Cabrera seis entradas de ocho indiscutible con un ponche dos ganados uno perdido un ochenta y nueve de efectividad perdió Félix Hacques por las Palmas seis entradas de ocho indiscutible cinco carreras limpias permitidas dos boletos cero ganado uno perdido tres punto treinta y dos de efectividad fue un torneo de lanzadores uno punto ochenta y nueve terminó Gary Cabrera dos puntos cero cinco terminó Percio Fernández Jorge Reyes terminó con una efectividad de uno punto setenta y tres Félix Hacques una efectividad de tres punto treinta y dos por las Palmas equipo que ha perdido Kelvin Cruz Junior doble y sencillo Robert Torres dos sencillos Kevin Torres Juan Popetur Luisín Martínez Alex Espinal y Jorge Rodríguez un sencillo cada uno por los jardines equipo que se coronó campeón con cuatro ganados y dos perdidos José Luis Peralta triple tres remorcada Edward Abreu doble sencillo una notada Antonio Rodríguez dos sencillos Martín Checo Nelson Rodríguez un sencillo cada uno gracias a la notadora oficial Álvaro Morel y a ese gran trabajo de la directiva de la Liga Amigos de Zahoma que encabeza José Che Cureña el de los grandes eventos los jardines campeones dos mil veintitrés liga de softball amigos de Zahoma en New York con cuatro victorias dos derrotas sobre el conjunto de las palmas que habían ganado el campeonato en la pasada temporada dos mil veintidós José Luis Peralta con un promedio de cuatro setenta y uno y seis remorcadas un overpere de quinientos cincuenta y un eslogging de quinientos ochenta y ocho fue el MVP el lanzador más valioso Gary Cabrera diecinueve entradas siete carreras permitidas seis limpias permitió un total de veintiún indiscutible otorgó tres boletos ponchó un contrario ganó dos perdió uno punto ochenta y nueve tuvo un huel de uno punto veintiséis y la ofensiva contraria le batió para un promedio de dos sesenta y nueve felicidades a los jardines a las palmas y a todos los equipos que participaron hemos llegado a la parte final Marcelino Luna nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de resumen deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa San José tu mano amiga de siempre gracias también al patrocinio de la super farmacia Quesada jamás Peserrano Cigar Zahoma Guayaliquor cortesía de Jetpack bancas Maví y el cibernético Elvin Ramírez tu diputado si te preguntan en una firma encuestadora por quien en tu voto para diputado en la circunscripción número dos Elvin Ramírez contesta a sí mismo el cibernético el diputado de todos gracias por la sintonía feliz resto de la tarde un buen fin de semana y hasta la próxima si así Dios lo permite amigos Tatis producciones deportivas presentó resumen deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos chau